Hola, bienvenidos a nuestro canal de salud y vida. Hoy te vamos a hablar sobre cómo se debe utilizar el champú clovetazol. Antes de empezar nos gustaría que le dieras me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. La dosis diaria recomendada es al equivalente a media cucharada sopera, es decir, aproximadamente 7.5 miligramos, lo cual es suficiente para cubrir completamente el cuero cabelludo. Siempre y cuando su médico no le haya indicado otra forma de usar el champú, podrías aplicarlo de la siguiente manera. 1. Lavar sus manos y aplicar el champú clovetazol directamente en el cuero cabelludo seco una vez al día. 2. Asegúrese de masajear cuidadosamente las áreas afectadas. 3. Trate de evitar el uso de una porción muy grande, utilice la cantidad suficiente para cubrir el cuello cabelludo. 4. Una vez aplicado el champú, proceda a lavar sus manos nuevamente. 5. Dejar que el champú haga su efecto por un periodo de 15 minutos. 6. Una vez transcurrido los 15 minutos, proceda a echar agua en el cabello, aclárelo y luego secar el cabello. 7. En caso de que necesites más champú, podrías utilizar perfectamente el champú que usas habitualmente para lavar el cabello. 8. Antes de terminar, por favor tome en cuenta las siguientes recomendaciones. 9. En caso de que no detectes alguna mejoría al final del tratamiento, póngase en contacto con su médico. 10. Es de suma importancia que, durante el tratamiento, el médico evalúe y examine la evolución a intervalos regulares. 11. No debes utilizar el champú por un periodo de tiempo mayor al indicado por su médico. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda suscribirte para seguir disfrutando de mucha más información. 11. No debes utilizar el champú.